Desde Sánchez Alcázar hasta Zamora Reyes Normalidad absoluta en todas y cada una de las sedes de las cuales tiene que llevar la Universidad de Granada en el Distrito Único de Granada y su provincia, así como en los centros de Ceuta Melilla y centros españoles en Marruecos por ahora el primer día de absoluta calma y tranquilidad. Gracias por ver el video.